Mucho que me esfuerce a todas horas ¿Cómo van ahora con la banda? ¿Cómo creen ustedes que ha crecido musicalmente hablando? Yo te diría que es una banda en perspectiva de mutación y siempre pensando de que no hemos acabado de hacer lo mejor aún Yo creo que ha sido el motor que ha escuchado la banda, ha sido siempre esa satisfacción, guión e insatisfacción Muerde, muerde, muerde todo lo que dure, 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 dure ¿Cómo es el proceso creativo? Estuve viendo que la letra es la que prima sobre la música, cuéntenme un poco sobre eso Por ejemplo, este último disco intentamos mover un poquito las piezas para que no siempre sea el mismo resultado Este último disco elegimos estar un año sin tocar, sin hacer conciertos Eso no había ocurrido nunca hasta la fecha Normalmente el chispazo empieza en casa, en casa suya, en casa mía Empezamos a hacer música, a pensar en ideas, muchas veces lo compartimos Vemos muchas veces también de un modo muy maravilloso y mágico que a veces estamos pensando en lo mismo Con los temas y con las ideas que tenemos conseguimos tener un concepto Eso es súper importante lo que lo es, ¿no? Vertical y transversal, soy grito y soy cristal, justo el punto medio Sería algo así, dentro de ese caos y de esa especie de almacén o armario donde has abierto la puerta Se me han caído todos los juguetes, pues empiezas a ordenar y a decir, mira, este trozo de juguete al igual combina con este coche de bomberos Y resulta que es una cosa rarísima, pero que funciona muy bien Lo vemos un poco como niños, en realidad Cuando haces las canciones, realmente las haces en la cocina de tu casa o en el sofá de tu casa Y nunca sabes hasta dónde viajan, ¿no? Y es maravilloso que lleguen a un país como Perú y haya tanta gente que se sienta identificada con las letras Aunque los contextos sean tan diferentes, las edades sean tan diferentes Y pues me parece mentira que eso que haya tanto en común con gente que está tan lejos de tu casa Resulta que estás haciendo algo desde el epicentro de tu espíritu Porque resulta que ese epicentro de tu espíritu, si lo mirabas así como un microscopio Resulta que es como una galaxia en la cual hay como una cierta conexión de esos epicentros Que no son los únicos que sienten algo parecido, ¿no? Exacto Tienen un cariño especial también por el tema de los vinilos Porque los cuatro últimos, tengo entendido, los han sacado en vinilos, ¿cierto? Sí, es un formato De algún modo nosotros pensamos mucho en el disco como concepto, ¿no? Como que tenemos ese cariño de... Que creo que ya nos corresponde a una edad que es la nuestra De que estamos en los cuarenta que íbamos a comprar un disco y estabas durante ocho meses con ese disco Y lo abrías y leías los créditos y, ¿no? ¿Dónde está grabado? ¿Quién hizo esta canción? Olías Nos correspondría a nosotros un poquito reivindicar ese cariño hacia los discos, ¿no? Cuando escuchabas de arriba abajo el orden de las canciones Y entonces cuando aparece, vuelve a aparecer la fiebre un poquito del vinilo Pues aprovechamos la ocasión también y dijimos, hey, tenemos que estar cositas aquí Aparte de la cosa esa de, quiero un vinilo mío, ¿no? Pues no había un poquito de eso, o sea, ¿sí? De, como yo siempre compraba vinilos, quiero tener un vinilo que fuese mío, ¿no? Entonces, en el momento que salió la oportunidad siempre lo hemos intentado grabar Es verdad, o sea, mi sueño era un disco Y justo cuando la banda empezó a poder sacar discos, se había convertido en CD Y era como, joder, mira No es eso lo que quería, yo quería olerlo El plástico, abrirlo, mirar la contraportada, incluso la contrarruz A ver si había algún mensaje oculto, cosas de estas El ritual, la liturgia, ponerlo en el aparato, la aguja y tal Eso es lo que queríamos y no nos pasó hasta que no tuvimos Y hace tiempo que Santi pretende que la portada del disco sea su foto, su cara Y no es nada más Limeños, limeñas, va a ser un acontecimiento único Vendrán Lou Reed, David Bowie, en espíritu Y yo creo que va a ser una celebración, sinceramente, que ninguno de los golesbian se la perdería Y somos gente que sabemos usar nuestro tiempo muy bien Puede ser que esté viciado, a que te cueste destifrarme Si entendí ¡Gracias! ¡Gracias!